Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel Baruca. Yo soy consultor y capacitador de la editorial Elsevier para las plataformas Scopus, Science Select y el gestor de referencias Mendeley. Hoy, gracias a una propuesta de Marielena y de Nicole en el equipo de la Biblioteca de la Universidad de la Frontera, vamos a estar viendo Scopus, pero como plataforma de análisis bibliográfico. Como base de información para investigadores, sobre todo. Sí, todos conocemos Scopus como la base de referencias de abstracts. Bueno, hoy vamos a ver qué información se puede obtener de esos abstracts y qué tipos de análisis podemos realizar. Esta sesión la estamos grabando y luego se la vamos a estar pasando al equipo de la biblioteca. Desde sus pantallas, abajo, tienen la opción de chat. Desde ahí van a poder hacer preguntas en el momento que quieran. Muy rápidamente vamos a comenzar con qué es Scopus. Es una base de datos multidisciplinar. ¿Y por qué decimos que es multidisciplinar? Porque cubre las cuatro grandes áreas de la ciencia. Ciencias de la vida, ciencias sociales, ciencias físicas y ciencias de la salud. Como ustedes bien saben, hay bases que son multidisciplinares y hay bases que son específicas. Específicas para medicina, química, ingeniería. Bueno, aquí en Scopus vamos a encontrar información sobre todas las áreas de la ciencia. Y como ya saben, nos va a brindar resúmenes y citas los famosos abstracts. Pero hoy vamos a estar hablando de otra cosa. Sí, en Scopus hay indexados más de 78 millones de archivos. Y cuando decimos indexados, queremos decir que están ingresados en la base. Todo lo que está indexado está publicado. No todo lo publicado está indexado. Entonces nosotros cada vez que hablemos del universo Scopus, vamos a hablar de lo que está indexado. De esa manera, en una sola palabra, vamos a estar hablando de aquello que está publicado e ingresado en la base. Más de 38.000 revistas indexadas, convirtiendo Scopus en la base más grande que hay. Y en la que mayor cantidad de editoriales hay indexadas también. Como ven, el 10% solamente de la producción de Scopus pertenece al Sevier. El 90% restante corresponde a más de 5.000 editoriales. Editoriales comerciales, universitarias, institucionales, asociaciones. Cualquiera puede ingresar sus publicaciones, puede indexar sus revistas en Scopus, porque es gratuito. No tiene absolutamente ningún costo, no tiene un costo de mantenimiento, no tiene ningún costo asociado directamente con Scopus. Cuando decimos que los documentos se indexan, que los artículos se indexan, quiere decir que hay una trazabilidad. Al haber una trazabilidad, hay una confianza y un respaldo. Y nosotros vamos a ingresar en Scopus, vamos a hacer una búsqueda, vamos a empezar a encontrar, por ejemplo, referentes, autoridades, sobre un área específica de investigación. ¿Y qué pasa? Y todo eso yo lo puedo respaldar con información. Entonces, es por eso que Times Higher Education, McLean's, incluso la OSD, cuando arman sus rankings de instituciones, de universidades, las 100 mejores universidades del mundo, las 100 mejores universidades de América, bueno, utilizan parte de la información de Scopus. ¿Por qué? Porque es información confiable. Y también vamos a estar hablando de medidores de impacto. Vamos a estar analizando publicaciones. ¿Sí? Y ustedes quizás conozcan Simago, como conoció como SJR o SNIP. Bien, Simago y SNIP utilizan para sus algoritmos información de Scopus. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? En Elsevier decidieron crear su propio, medidor de impacto, y de allí surge Site Score, que sufrió una modificación este año. Pero vamos a ver que Site Score es mucho más fácil de medir y de observar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Simago o hablamos de SNIP, si bien son muy reconocidos y muy confiables, solamente vemos el resultado. No vemos el algoritmo en sí, no vemos las variables que se tienen en cuenta. En cambio, en Site Score, sí lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque es una métrica muy sencilla de observar. ¿Sí? Como pueden ver, en el numerador, en la parte A, en naranja, vamos a tener la cantidad de citas que una publicación recibió a lo largo de los últimos cuatro años. ¿Sí? Cuatro años completos. Y en la parte B, en el denominador, vamos a ver la cantidad de artículos que dicha revista tiene indexados en Scopus. ¿Sí? Y entonces, esa cuenta es la que nos va a dar Site Score. Por supuesto, básicamente va a ser un promedio de la cantidad de citas por cada artículo. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros siempre utilizamos Scopus y descargamos un montón de referencias y tenemos un montón de información, pero tenemos que entender que Scopus es una poderosa herramienta de análisis. Vamos a analizar un resultado. Contando con la información de más de 5.000 editoriales, tenemos mucha información disponible y podemos ver qué hay detrás de ese número. Vamos a analizar un área de investigación y vamos a ver qué hay detrás de ella. Vamos a poder analizar las citas. ¿Y para qué sirve esto? Supongamos que soy investigador de Universidad de la Frontera. Viene María Elena y me dice Mirá, Gabriel, estuvimos analizando tus citas y vimos que te están citando en París, que te están citando en Harvard, en Roma. Y bueno, la verdad que estaría bueno que vayas y los visites o que nos vengan a visitar para poder crear programas de intercambio, lazos con otras instituciones. Entonces, a través de ese análisis de las citas se puede dar proyección a la institución. No solamente a través de personas, sino también a través de las publicaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el día de mañana, por ejemplo, si la Universidad de la Frontera quiere indexar su revista en Scopus y quiere tener colaboraciones de otros países, por ejemplo, puede analizar las citas de sus investigadores, ya citados, e invitar a esas personas a colaborar con la revista, por ejemplo. Vamos a analizar el perfil de un autor. Vamos a buscar un referente. Podemos buscar un referente a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel institucional. ¿Sí? Y todo eso sirve para distintos propósitos. A nivel institucional, por ejemplo, porque si yo soy estudiante y estoy terminando mi carrera en dicha materia, puedo hablar con esa referente, con esa persona que ya fue publicada y pedirle consejos. ¿Sí? Que me diga, por ejemplo, dónde conviene publicar, por qué tal revista y no tal otra. ¿Sí? A nivel nacional, por ejemplo, para un concurso, para una competencia, para una jornada, un taller. Lo mismo, por ejemplo, para una nueva carrera, una nueva materia. Vamos a comparar publicaciones. ¿Sí? Entonces, si yo quiero publicar, ¿cómo hago para comenzar mi carrera académica editorial? ¿Sí? ¿Cómo elijo una revista? Ya que el proceso de publicación tiene un tiempo. ¿Sí? Tiene un tiempo estimado. A veces puede llevar hasta dos años publicar un artículo y la verdad que lo ideal es maximizar cada una de esas intenciones. ¿Sí? O sea, no pasarme un año esperando una respuesta y que me digan que no, porque elegí más la revista por el tema, elegí más la revista porque quizás quería estar publicando una revista de Cuartiluz y tenía que empezar en otro cuartil. Así que la idea también es ir viendo todo eso. Si en algún momento digo algo que no queda claro, que no se entiende, ¿sí? O por ahí puede resultar muy técnico, les pido por favor que me lo hagan saber a través del chat así si hay alguna duda la podemos ir resolviendo. Por ahora venimos bien, ¿está todo claro? Perfecto. Buenísimo. Aquí lo que vamos a estar analizando por ejemplo en un primer momento es la producción científica de Chile. Vemos por ejemplo que el dato más antiguo indexado es de 1856. ¿Cómo se llega a ese dato? Porque cuando empiezan a indexarse publicaciones las mismas publicaciones acercan documentos retrospectivos. Publicaciones anteriores. Entonces es por eso que se tiene acceso a información tan antigua. Y es interesante ver cómo se fue mejorando, cómo fue aumentando la producción científica de Chile. Y en este gráfico lo podemos ver muy sencillamente. Estamos hablando de que en los últimos 20 años se dio un auge tremendo en la producción. Ahora también lo vamos a estar analizando. Podemos analizar por institución por ejemplo y también por publicación. Entonces por ejemplo yo puedo ver cuál es la revista que publicó indexó mayor cantidad de documentos de investigadores chilenos. ¿Quién es el autor más publicado? ¿Y esto para qué me sirve? Porque si por ejemplo en la universidad quieren dar algún taller o quieren invitar algún autor que esté publicado para dar consejos, para armar una clínica de publicación, etcétera, también lo pueden hacer y van a tener un referente local. Alguien que entiende la realidad de la investigación chilena y alguien que ha tenido que hacerse de su espacio entre las revistas para poder estar publicado. Y también por área. Entonces también nosotros vamos a poder investigar área por área y ver por ejemplo cuál es la revista que mayor cantidad de documentos indexó de investigadores chilenos en medicina, en ciencias sociales, en ingeniería, etcétera. En este caso vemos por ejemplo que es Campanelli, el autor con mayor cantidad de documentos. Entonces por ejemplo lo podemos analizar, podemos ver su producción, sobre qué habla y de esta manera ver si por ejemplo lo podemos invitar o no para una charla, para un taller, etcétera. Vamos a analizar las citas. Vamos a hacer una búsqueda y vamos a ver que por ejemplo Scopus me va a permitir ordenar mis documentos, mis referencias por el más nuevo, el más viejo de la A, la Z, nombre del autor, nombre de la publicación y por el más citado y el menos citado. El más citado es siempre interesante verlo porque por ejemplo en este caso estamos hablando de un documento fíjense de 1979. Tiene 43.000 citas y fíjense el segundo tiene 13.000 y es solamente de dos años después. Vamos a analizar este caso por ejemplo y una característica también que siempre tiene Scopus es que nos va mostrando el camino que venimos recorriendo. Entonces yo nunca por ejemplo puedo abandonar Scopus y volver después al mismo navegador, a la misma ventana, a las mismas pestañas y no tengo que preguntarme cómo es que llegué a este dato, sino que Scopus siempre me va a estar diciendo qué es lo que estoy observando. En este caso estoy viendo los 43.380 artículos que citaron este documento y me fijo por ejemplo que lo citaron este año. Entonces voy a ir a analizar esos resultados y ¿para qué me sirve eso? Para ver precisamente esto. Fíjense, el documento fue publicado en 1979, en 1980 recibe su primer cita y 16 años después llega al pico de citas. O sea, durante 16 años fíjense la tendencia fue hacia arriba siempre. Entonces estamos hablando de un documento de súper preponderancia en el área que incluso está siendo citado en estos últimos años. Es un documento de hace 40 años. Entonces estamos hablando de un documento sumamente importante para el área. Entonces yo, por ejemplo, si fuese autor de este documento puedo ver en qué revistas apareció mi artículo citado, quién me citó, de qué institución, de qué país y de qué área está escribiendo. Entonces, por ejemplo, a mí me sirve ¿para qué? Para, por ejemplo, ver si puedo escribir algo que lo continúe, para ver si puedo generar por ahí algún tipo de intercambio o documento en conjunto con alguien que me haya citado muchas veces. Entonces todo esto, al estar respaldado en Scopus, al tener yo acceso a toda esta información, facilita muchísimo lo que son las relaciones entre instituciones e incluso entre investigadores. ¿Venimos bien? ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Una cosa que les quería mencionar también, y esto no tiene nada que ver con Scopus, no tiene nada que ver con Elsevier, sino que es más que nada para ustedes, investigadores, es acerca de ORCID. U-ORCID. No sé si escucharon hablar de esto. Resulta que, como ustedes bien saben, las revistas tienen su código de identificación, los libros tienen su código de identificación y ahora hasta los artículos tienen su DOI, su identificador digital. ¿Quiénes no lo tenían? Los autores. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un grupo de investigadores que se unieron y crearon ORCID, o también conocido como Open Researcher and Contributor ID, en el cual ustedes, los autores, obtienen un identificador digital persistente. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente quiere decir que ustedes obtienen un código de identificación único para todos sus trabajos académicos. Entonces, de esta manera, por ejemplo, en países como Chile, como España, que se suele utilizar el apellido paterno y materno, se pueden llegar a generar muchas combinaciones de nombres. Yo, por ejemplo, soy Gabriel Maruca, pero puedo ser GM, Maruca G, Gabriel M, Maruca Gabriel, MG, puedo tener un montón de combinaciones en mi nombre, ¿sí? Que me van a quitar visibilidad, porque si me tengo que postular a un premio, un concurso, ¿sí? Tengo que dar todas esas versiones de mi nombre para que puedan tener plena visibilidad de mis trabajos. En cambio, con ORCID, no importa el nombre que ponga a la hora de publicar, sino que ya simplemente con ese código van a tener acceso a mis documentos. Fíjense, en el caso de Yehuda Johnfeld, que ahora lo vamos a estar viendo, todas las variables de su nombre que tiene, bueno, vamos a ver que es un referente, pero, en el caso de que se quiera presentar, fíjense, todas las variables de nombre que tiene. ¿Sí? Por supuesto, los invitamos a Instagram en arroba las Elsevier, ahí les voy a copiar el perfil. Van a encontrar también tutoriales acerca de Scopus, acerca de SenseDirect y también acerca de Mendeley. Ahí les dejo mi correo por cualquier duda y vamos a pasar a ver Scopus. Estamos viendo Scopus, ¿verdad? ¿Sí? Bien, perfecto. Excelente. Entonces, un par de aclaraciones acerca de cómo buscar en Scopus. Primero y principal, siempre buscar en título, abstract y palabras claves. Está la opción All Fields, que es muy tentadora, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si yo pongo All Fields, y por ejemplo busco Chile, ¿qué pasa? Me va a buscar Chile en todos estos campos. Entonces, me va a buscar en título, abstract y palabras claves, en autor, en nombre del autor, en afiliación. Y yo, por ejemplo, estoy buscando Chile como país, no como el picante, por ejemplo. En México el Chile son los picantes. Si yo pongo All Fields, me va a estar buscando todos los artículos referidos a los chiles que puede haber y a mí no me interesa eso. Si yo estoy buscando Chile, ahí sí voy a tener que buscar por afiliación aquí o mismo aquí en el menú. Pero, si estoy buscando una frase o palabra, por ejemplo, vamos a buscar anticuerpos, siempre buscar el título, abstract y palabras claves. Si yo pongo todos los campos y dejo anticuerpos, me va a traer, por ejemplo, los documentos de Jeremy Antibodies y Jeremy Antibodies escribe sobre los beneficios psicológicos de tejer en casa, por ejemplo. Y mucho a mí no me interesa, yo estoy trabajando en los anticuerpos, cómo defender al cuerpo de virus, bacterias, etc. Entonces, si dejo todos los campos marcados, me va a traer muchísimos documentos que a mí no me interesan. Entonces, buscar siempre en título, abstract y palabras claves y buscar siempre en inglés y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué no en español o por qué no en francés? Porque si vamos al final de todo, vamos a ver que Scopus tiene un filtro de idioma. Entonces, en este filtro de idioma yo puedo elegir el idioma de los documentos que quiera. Tengamos en cuenta que título y abstract siempre va a estar en inglés en Scopus, pero si necesito documentos completos en español, los puedo obtener también. como estoy registrado, aquí arriba a la derecha tengo mis iniciales, tengo mi correo, yo puedo guardar esta búsqueda, puedo generar alertas. Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando regularmente con anticuerpos, puedo poner una alerta diaria y todos los días me va a llegar un correo con todo lo nuevo que se fue indexando sobre este tema en Scopus. Entonces, de esa manera yo no me tengo que meter todos los días, sino cada tanto hacer algún análisis, buscar alguna referencia, porque yo ya sé qué es lo que hay de nuevo en la base. Como les había dicho, tengo ordenado por el más citado. Vemos cuál es el más citado y es este documento de 1979. Tiene más de 43.000 citas. Como pueden ver, el cursor en algunos momentos cambia de ser una flecha a ser una mano. Cuando vemos que cambia a la forma de mano, yo puedo analizar ese dato. Entonces, analizo las citas. Aquí las tenemos. Estos son los documentos que citaron este artículo. Yo puedo ver, por ejemplo, que fue citado este año. puedo ver todos los años que fue citado, quiénes fueron los autores. Como dijimos, si voy a analizar los resultados, esta es una opción que realmente recomiendo utilizar seguido el análisis de resultados. Vemos que en 1996 se dio el pico. A partir de ahí, si bien empezó a bajar, estamos hablando de más de 43.000 citas. Entonces puedo ver quién es el autor que más me citó. ¿En qué artículos? ¿Sí? Pues fíjense que yo aquí puedo ver el resultado de esta búsqueda. Estos 118 documentos ¿Por qué? Porque están indexados en Scopus. ¿Sí? Entonces puedo ver esos documentos también. Por las revistas que más me citaron, donde más veces apareció también mi documento citado. etcétera. ¿Sí? Entonces todo esto ¿para qué me sirve? Todo esto me sirve a mí como investigador para generar contactos. Y a la institución le sirve también para ver por ejemplo dónde están citando a sus investigadores. Entonces por ejemplo no solo por institución sino también por país. Entonces por ejemplo que me están citando en Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Canadá. A mí como investigador me abre las puertas y a la institución también porque se puede empezar a generar programas de intercambio con esas instituciones y esos países. Aquí nosotros estamos analizando anticuerpos, antivodis. Tenemos un millón cuatrocientos mil resultados y vamos a empezar a analizar ese resultado. Un millón cuatrocientos ochenta y tres mil. Es mucho, es poco, es lindo, es feo, es bueno, es malo, es un número. Los números en sí no dicen más que lo que representan. Un millón cuatrocientos mil documentos y yo les digo que estamos hablando de ciento treinta y cuatro años, ciento treinta y cinco años de historia. Mucho más no dice. Nosotros vamos a empezar a ver qué hay detrás de ese número. Ver, por ejemplo, que el documento más antiguo es de mil ochocientos ochenta y seis, que el pico de producción, por ejemplo, en Scopus es de dos mil catorce, que en lo que va del año hay más de veintiséis mil documentos indexados y qué más. Bueno, empezar a ver todo lo que estábamos viendo antes. Por ejemplo, quién es el referente a nivel mundial sobre este tema. Y aparece Yehuda Schoenfeld. Yehuda Schoenfeld con mil cien documentos. Después aparece Duveig, Goldberg, Vicente, Yajita. Ahora, pregunta para todos y respondan a través del chat. Yo con tener mil cien documentos indexados en Scopus, solamente con eso. ¿Ya soy un referente en un tema? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, rápidamente respondieron que no. No necesariamente. Excelente. Bien, Gonzalo. Se acerca bastante a la respuesta. Porque, bien, Juan, exactamente, hay que tener en cuenta también criterios de calidad, no solamente la cantidad. Hay una palabra clave que nos va a ayudar muchísimo a aprender a usar Scopus que es depende. ¿Sí? Cada vez que nosotros estamos en Scopus y no estemos cien por ciento seguros de lo que estamos viendo o si estamos obteniendo la respuesta que queremos, nos estamos preguntando ¿de qué depende? Siempre va a depender de algo. En este caso, por ejemplo, John Feld, ¿es un referente por tener mil cien documentos? Bueno, depende. ¿De qué depende? De los valores que tengan otros autores en otras categorías. ¿Por qué? Porque, como bien dijeron, yo solamente con tener mil cien documentos, ¿sí? No soy un referente. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver la producción de Yehuda John Feld. ¿Sí? Vemos que trabaja en distintas áreas. Vemos que tiene más de dos mil doscientos documentos indexados y tiene más de setenta y tres mil citas. Yo, con setenta y tres mil citas y dos mil documentos. ¿Soy un referente? Más difícil la pregunta. ¿Sí o no? Tengo dos mil documentos indexados y más de setenta mil citas. Acá ya es más distinto. Es más difícil interpretar si uno es un referente o no, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo mucha producción y tengo mucho impacto, como es el caso de este autor. Bueno, para ayudar a desempatar, ¿sí? Estela Chain. Nosotros siempre vamos a analizar cuatro variables. Bueno, es buena respuesta la tuya, Cristian. Siempre vamos a estar analizando cuatro variables. Ustedes pueden analizar muchas más, por supuesto. Acá vamos a estar viendo cuatro variables para identificar a un referente en un área. ¿Sí? La primera, por supuesto, tiene que ser producción. Un referente tiene que tener documentos indexados, tiene que tener información de producción propia que respalde su posición, ¿sí? Su postura frente a un punto de vista, frente a una disciplina, etc. Entonces, el primer punto, por supuesto, producción. El segundo, citas. ¿Sí? Un referente no solamente tiene que producir, sino que la producción le tiene que parecer interesante al resto de la comunidad científico-académica. Una tercera variable es H-índex o índice H. ¿Escucharon hablar de esto? ¿Saben qué es? Índice H, H-índex, índice de Hirsch. No. Bien. Perfecto. El índice H mide el impacto del autor. ¿Sí? Muy básicamente mide eso. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo 2.000 documentos. Tengo 73.000 citas y puedo tener un H-índex de 5. Y no soy un referente. ¿Por qué? Porque de mis 2.000 documentos solamente 5 recibieron citas. Recibieron muchas citas, pero solamente 5 documentos. Este índice H a mí me dice cómo, muy entre comillas, ¿no? Se reparten esas citas. El H-índex tiene dos características. Primero, nunca baja, siempre sube. Y segundo, está atado a la producción que un investigador tenga indexado en Scopus. Entonces, yo puedo tener 10 documentos indexados en Scopus, ¿sí? Y puedo tener, como mucho, un H-índex de 10. Este autor tiene más de 2.000 documentos indexados, bueno, puede acceder, puede aspirar a un H-índex muy alto. ¿Cómo se observa? ¿Cómo se mide este H-índex? Porque no se calcula, porque no hay una cuenta en el medio, no hay un algoritmo. Sino que estos son los títulos de los documentos que este autor tiene indexados en Scopus. Y aquí al costado aparecen la cantidad de citas que cada uno de esos documentos tiene en publicaciones indexadas en Scopus. Entonces yo, por ejemplo, puedo auditar toda esta información, ¿sí? Para saber si es confiable o no. Como les había dicho, cuando el cursor cambia de flecha a mano, yo puedo analizar este dato. ¿Cómo llegamos a 112? Si este autor tiene más de 73.000 citas. Estos documentos no están ordenados ni alfabéticamente ni cronológicamente, sino por cantidad de citas. Y el primero sé que más citas tiene, fíjense que tiene más de 4.000 100 citas, el segundo tiene 1.400 y así. Entonces empiezo a bajar, siempre ordenados de mayor a menor, y lo que tengo que observar es cuál es el documento que tiene la misma cantidad de citas o más que su posición en la lista. ¿Sí? Entonces veo que este documento tiene 114 citas, por su posición en la lista está en el puesto 112, eso me va a determinar el H-Index. Cuando este documento reciba una o más citas en publicaciones indexadas en Scopus, y el JVAD Johnfeld va a tener H-Index qué tan bueno, cuál es un H-Index. Bueno, todos los H-Index son buenos, pero 112, bueno, es un H-Index muy alto. ¿Sí? Porque piensan que tiene más de 2.000 documentos indexados, ¿Sí? Y a partir ya del 150 se le deja de contabilizar. Entonces, 112 es un H-Index muy alto, es muy bueno, marca que esta persona es un referente. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que toda su producción está generando impacto y no solo una parte. ¿Sí? Entonces vimos producción que JVAD Johnfeld tiene. Vimos cantidad de citas que también tiene. Y vimos H-Index. Entonces, si me guío por estas tres variables diría que JVAD Johnfeld es un referente en esta área. Yo lo podría llamar, lo podría contactar, pero hay una variable también muy importante, la más importante y es la primera que tenemos que aplicar siempre que hagamos un trabajo de investigación, un trabajo de análisis en escopos que es la variable tiempo. ¿Sí? Nosotros vamos a cambiar desde 1886 al 2001 para analizar los últimos 20 años. Vamos a ver dos cosas. Primero, ¿cómo cambia este número y cómo cambia esta lista? Vamos a ver. Recordemos que tenemos 134 años de historia, 134 años de investigación y había 1.400.000 documentos. En los últimos 20 años se indexaron más de la mitad. Vamos de vuelta. A ver, para que quede claro, en 134 años se generaron, se indexaron en escopos 1.480.000 documentos. En los últimos 20 años solamente se generó más de la mitad de esa información. Eso me está diciendo que es un tema con mucha actualidad, con mucho empuje, con mucha visibilidad. ¿Sí? Y fíjense qué pasó en la lista. Primero, la producción bajó, por supuesto, porque estoy analizando un periodo de tiempo más corto. De 1.100 pasó a 674. Y estaba Schoenfeld primero y Duvey estaba segundo y ahora pasó a estar tercero. Y lo tengo Montefiori. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo puedo analizar también a Montefiori y ver su producción. Es un tercio más o menos de lo que tenía Schoenfeld. Las citas, Schoenfeld tenía 73.000, acá estamos en 49.000 y H-Index está muy cerca, 108. ¿Sí? O sea, Schoenfeld tenía 112, aquí tenemos a David Montefiori con 108. ¿Esto para qué me sirve? Porque si yo quiero referentes a nivel internacional, muy probablemente el primero, el segundo, el tercero, bueno, sean personas que estén dando vueltas por todo el mundo constantemente. O no, por supuesto, depende de la temática. Pero siempre tengo que tener una lista de 8, 9, 10 personas a las cuales puedo llegar a considerar referentes en caso de que alguien me cancele o en caso de que, por ejemplo, necesite tener más de una opinión, etc. Entonces, este ejercicio está bueno ¿por qué? Porque siempre voy a estar comparando lo mismo. ¿Sí? O sea, no importa la cantidad de autores, yo solamente tengo que poner documentos, citas y H-Index y siempre voy a estar comparando lo mismo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Supongo que tengo 3 o 4 autores y todos tienen más o menos la misma cantidad de documentos, la misma cantidad de citas. Bueno, ahí sí el H-Index desempatan. Un H-Index más alto nos está diciendo que hay autores que tienen un poco más de impacto que otros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto es a nivel internacional, a nivel mundial. Vamos a ver qué pasa a nivel nacional. Y eso lo podemos hacer desde acá, vamos a buscar documentos por país. Como ven, el periodo de tiempo se mantiene, entonces, todo lo que yo analice a partir de acá va a estar influenciado, va a estar bajo este periodo de tiempo. Entonces, simplemente, lo que tengo que hacer es buscar la producción de Chile sobre anticuerpos. Aquí la tengo. Y yo ya sé que estoy trabajando con los últimos 20 años. Entonces, si este es el periodo que quiero investigar, perfecto. Si no, ahora lo que voy a hacer es modificarlo. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Me siguen? Estoy yendo muy rápido, ¿se entiende todo? Si hay alguna duda, por favor, háganmelo saber. Es el momento. Esto es para ustedes. Si hay algo que no haya quedado claro, me avisan. Todo bien. Perfecto. Gracias, Cristian. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense, tengo 2001 al 2020. Yo siempre analizo entre 15 y 20 años, ¿sí? ¿Por qué? Por todo lo que es el proceso académico de tratamiento de un tema. Si yo analizo los últimos 5 años, voy a tener información súper actual. ¿El tema cuál es? En 5 años no se puede crear un referente en un tema, ¿sí? O quizás en 5 años, en los últimos 5 años, un referente autorizado sobre un tema pudo no haber publicado nada y lo publicó hace 6 años. Entonces, siempre la verdad que trato de trabajar los últimos 15, 20 años como para tener un margen bastante más amplio. Entonces, vemos, por ejemplo, Chile. ¿Cómo fue? Fíjense, el año pasado, el 2018, perdón, se dio el pico de documentos indexados, ¿sí? Hasta ahora, en 2020, tienen ya 68 documentos indexados. Yo soy investigador de la Universidad de la Frontera sobre anticuerpos y quiero saber, por ejemplo, quién es el referente a nivel nacional sobre este tema, por lo menos, quién es el autor más publicado, más indexado en escopos, ¿por qué? Porque le quiero pedir consejos, quiero que por ahí me ayude con mi investigación, etcétera. Y llegamos a Alexis Calergis, ¿sí? De la PUC, de la Pontificia Universidad Católica, veo que tiene 241 documentos y, sin embargo, tiene un H-índex relativamente alto, ¿sí? 37 es un H-índex alto si contabilizo la cantidad de documentos, ¿sí? Entonces, es un investigador que también, con una cantidad de citas importantes, 5.000 citas, llegó a un H-índex muy alto, muy rápido, con una producción relativamente, podemos decir, la corta, a pesar de que no lo sea, pero, es un H-índex súper, súper respetable. Puedo, a ver, tenemos una duda. ¿La afiliación se refiere al país del autor principal? Buena pregunta, Marcelo. La afiliación corresponde al país y a la institución del autor o autores, ¿sí? Que formaron parte del equipo autoral. Entonces, podemos tener un equipo de, no sé, 10 autores, en un trabajo, cada uno de un país diferente, bueno, ese documento le va a contar a esos 10 países. ¿Sí? No tiene nada que ver si en este caso, por ejemplo, Calergi fue el autor principal, o el segundo, o el tercero. No, eso se reparte, digamos. Ese punto le va a contar a esos 10 países. ¿Sí? Pero buena pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de querer trabajar en colaboración con otros investigadores, o no, no trabajo con este investigador porque es de afuera y no me va a contar para mi país o para mi institución. Sí, eso siempre va a contar. Así que no se preocupen. Yo puedo ver, por ejemplo, más allá de los documentos, con quién trabajó. ¿Sí? Y veo que trabajó con Susana Bueno y fíjense quién es la segunda. Susana Bueno. ¿Sí? Entonces, tengo a los dos primeros referentes a nivel nacional que son un equipo que suele trabajar en conjunto. No, un placer, Marcelo. Buena pregunta. Gracias. Entonces, yo aquí puedo analizar también, como veníamos analizando la producción, las citas, la chain index, la producción de los últimos años, las citas. ¿Sí? En las barras azules tengo los documentos indexados en Scopus y en los círculos Bordeaux, Borravino, las citas que recibió ese año. Soy investigador, me contacto con Calergis y también lo que puedo ver es, por ejemplo, las publicaciones. Hasta aquí hemos hablado de los referentes. ¿Sí? ¿Cómo buscar un referente a nivel mundial? A nivel nacional. ¿Hay alguna duda acerca de lo que vimos? ¿Hay algo que no haya quedado del todo claro? Porque ahora vamos a pasar a un tema diferente que son las publicaciones. Me perdí en la ruta a seguir para llegar al buscador y analizador que hemos estado revisando. Matías, me está diciendo de cómo entrar en Scopus o de cómo utilizar Scopus. Perdón. ¿Cómo entrar en Scopus? Perfecto. Ahí, María Elena, voy a necesitar de tu ayuda para indicarle a Matías cómo hacer el ingreso a la plataforma. Tienen que ingresar en la página de la biblioteca de la universidad. ¿Cómo es eso? Ahí está, gracias. Gracias. Muchas gracias, Elena. Mientras tanto, seguimos. Ahora vamos a estar analizando publicaciones y yo puedo encontrar mis opciones de publicación de dos maneras. Una, puede ser a través de esta opción. A través de analizar la producción de mi país, en este caso Chile, sobre mi tema de investigación. Aquí tengo 20 años, puedo elegir los últimos 5, puedo elegir los últimos 10, etcétera. ¿Pero qué pasa? Yo lo que puedo hacer acá es ya saber cuáles son las revistas que sé que publican documentos de investigadores de mi país. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir la revista médica de Chile, vamos a abrir la revista chilena de infectología y la revista chilena de pediatría. Acá vamos a estar analizando, al igual que con los referentes, algunos factores que nos van a ayudar a determinar cuál sería la mejor revista para nosotros para publicar. después vamos a entrar por otro lado a obtener también información. Mauricio, ¿es posible determinar el promedio de publicaciones por investigador en un área? Por ejemplo, matemática pura. Claro, sí, lo que veíamos, lo que estábamos viendo. Sí, mira, por ejemplo, Calergis tiene 57 documentos sobre esta área. Si yo voy a su producción total veo que tiene 241. Sí, entonces, en anticuerpos tiene 57 documentos y aquí los puedo ver. Aquí los tengo. Sí, entonces aquí están siempre los documentos de Calergis. Pero en todo tu Scopus en todas estas áreas de investigación tiene 241 documentos. Ah, pero en el país, sí, por supuesto, mira, perdón. Aquí lo tienes. Sí, o sea, son estos 1888 documentos. Chile, en los últimos 20 años indexó en Scopus en anticuerpos 1888 documentos. Promedio por investigador. Bueno, ahí el tema cuál es ahí, Mauricio, yo que tengo que hacer un promedio por investigador o por investigador en el área. Sí, porque, no sé, supongo que Chile tiene 20.000 investigadores. Yo después lo que tengo que saber es cuántos investigadores en cada área tiene para poder saber ese promedio. Sí, entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué trabaja Scopus? Scopus trabaja con metadatos que nos brindan las publicaciones. Año de publicación, autor, afiliación, cantidad de citas, con toda información que surge de las publicaciones. ¿Sí? A ver, sí, cómo no. Te escuchamos. Mucho gusto. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. No, es que la pregunta es, la verdad es que desconozco este dato y de verdad que nosotros en matemáticas tenemos nuestra revista de investigación y es un dato que para nosotros es útil. Entonces, la pregunta es, en matemática pura, en Chile, ¿cuál es el promedio de publicaciones por investigador? ¿Entiendes? Porque de verdad que la percepción que tenemos nosotros, pero es una percepción nada, es que es muy bajo. Estamos hablando de, no sé, dos papers al año con suerte. Bueno, ahí tenemos, es muy válida tu pregunta, es muy buena. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a analizar. Entonces la pregunta es cómo filtrar eso. Bueno, aquí estamos en la producción científica de Chile. No, por favor. El tema, ¿cuál es, Mauricio? Este número que vamos a obtener es muy relativo, ¿por qué? Porque nos va a estar diciendo la cantidad de documentos indexados sobre matemática que hay en Scopus. ¿Sí? No lo que hay publicado. Entonces, vamos a ir a matemática, vamos a ir a los documentos por área y vamos a ver, por ejemplo, matemática. ¿Sí? Entonces vamos a analizar matemática. Y dentro de la matemática, por supuesto, están otras áreas. Sabemos que hay 15.000 documentos. Es un número para nada despreciable. Entonces vamos a ver, vamos a analizar. Ahora, bueno, tú estás en matemática, por favor, corregime, pero esto funciona más o menos como un fractal, ¿sí? Es un dato dentro de un dato dentro de un... ¿Sí? Sí, exacto. Bien, perfecto, gracias. Porque yo venía diciendo ese ejemplo y no me encontré con ningún matemático, entonces, este, entonces, para que quede claro, esto funciona como esos fractales que son esos videos que vemos y nunca termina si es infinito el dato porque nos metemos y siempre hay un dato dentro de un dato. Entonces vemos esto, por ejemplo, 15.000 documentos desde 1949. Vemos cuál es la tendencia a la alza. Entonces lo que voy a hacer es filtrar los últimos 20 años. ¿Sí? Los voy a analizar. De 15.000, no sé, me animo a decir 10.000. Bueno, hace muchísimo. 15.000. Mira, los últimos 20 años, muchísimo, y tendencia siempre a la alza. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Sí? La tendencia, no el resultado, sino la tendencia. ¿Por qué? Porque como vemos, hay años más fructíferos que otros, pero lo bueno es que siempre se fue superando. ¿Sí? Nunca bajó. En 2020, por supuesto, va a estar bajo porque estamos a mitad de año. Estamos en la mitad de año. Fíjate, 754 documentos. Vamos a ingresar dentro de las subáreas, dentro de la matemática. ¿Qué tenemos matemáticas? Ciencia, la computación, ingeniería, tendría que ser también matemáticas. No sé bien cómo se manifestaría matemática pura. Vamos a entrar de vuelta en matemática. Vamos a cerrar esto. 13.000 documentos. Hola, Andrea. Mientras vemos esto, no porque no es... O sea, sí, perdón. Sí, se puede filtrar. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Entonces tenemos de vuelta matemática dentro de matemática. Acá pasa que... A ver, no, nos va a dar el mismo resultado. Aquí es donde nos trabamos. A ver. Porque lo que podremos hacer... Aquí. Pero no hay un área que sea matemática pura. ¿Sí? Entonces, fíjate, siempre nos va a dar 13.622, que es con lo que estamos trabajando ahora. Bueno, por último es una cosa de estimación. Pero entonces, ¿de cuántos autores estamos hablando chileno? Y mira, aquí tenemos... El tema, ¿cuál es? ¿A qué vas a encontrar? Autores chilenos y autores de Chile. ¿Cuál es la diferencia? ok. Está bien, se entiende. O sea, un extranjero que vive en Chile y que publica con afilación chilena va a ser el cumulador de Chile. Exactamente. Bueno, exacto. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que queremos? ¿Contar la afiliación Chile? Perfecto, son estos los autores. ¿Sí? Entonces, de hecho, si vamos para atrás y vamos aquí, vamos a la lista de autores y quiero verlos todos y aquí los tenemos. Tienes de Navarro, Navas, Sánchez, Gilcosta, Salas. ¿Cuál es el...? Aquí los puedes filtrar también por el apellido en caso de que... ¿Por qué? Porque aquí van a faltar. Imagínate la cantidad de autores que hay con dos documentos indexados. Un autor tiene un ID de Scopus a partir de los dos documentos indexados en Scopus. Eso se le crea automáticamente. Pero aquí ya tienes un buen número para ir investigando. ¿Sí? A ver, de vuelta, ¿qué pasa? Aquí estamos trabajando con metadatos. Entonces, hay que entender eso desde el punto de vista del artículo. ¿Cuál es la información que se tiene que completar sí o sí en un artículo? Título, abstract, palabras claves, nombre del autor, autores, año, páginas, volumen, nombre de la publicación, ISCN, si es una revista, ISBN, DOI, etcétera. Hay un montón de información como por ejemplo cantidad de investigadores, temática, la temática no es un metadato. Entonces, a veces preguntan también si cuando yo exporto a Menteley la referencia ¿por qué no me la divide por temática? Porque no es un metadato la temática. Aquí está definido simplemente por la por la publicación y por el tema en el cual se está identificando la publicación o el artículo. ¿Sí? Pero, a ver, volviendo a tu pregunta, aquí lo que tienes es, por ejemplo, 13.622 documentos indexados en Scopus en los últimos 20 años. De ahí, tú tienes que empezar a ver, por ejemplo, cuál es el periodo de tiempo que te interesa, cuál es la cantidad de investigadores dedicados a matemáticos o a matemáticas puras en el país. ¿Y ese dato se podría sacar de acá o no? ¿Cuántos hay? ¿Cuántas personas hay? Aquí tenemos la cantidad de investigadores que publicaron documentos en publicaciones que están indexadas en Scopus. Ahora, ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta que hay muchísimos investigadores que publicaron que no están indexadas, exactamente. Pero los estamos sumando igual en el total. Ah, por supuesto, sí, es válido. Claro, 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 sí, 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 es válido. El tema es que aquí, por una cuestión de universo contable o visible, si queremos llamarlo, solamente se puede acceder a la información que está disponible en Scopus. ¿Por qué? Porque es a la que tenemos respaldo, es a la que tenemos acceso. ¿Sí? Pero está bueno esto por lo menos tener una idea y siempre tener en cuenta fundamental el periodo de tiempo. Si estamos hablando de los últimos 10 años, o ver, por ejemplo, en el caso de lo que estás planteando, la evolución o involución en la producción científica por por área, por investigador, por área, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que es eso, que es una estadística, ¿sí? Yo, por ejemplo, no tomo mate ni fumo, pero según la estadística consumo 20 kilos de hierba y fumo un atado por mes. Ni fumo ni tomo mate, pero la estadística dice eso, ¿sí? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ahora vamos a ver eso también con Sidescore. ¿Sí? Ya. Bueno, muchas gracias. No, por favor, un placer. Andrea, filtrar los artículos de un determinado autor como primer autor. Sí, eso lo podemos ver aquí en la página principal de Scopus cuando buscas, por ejemplo, primer autor. Y aquí puedes poner el nombre del autor. Entonces, ahí ya puedes buscar o puedes buscar también por autor y ahí lo puedes también ir filtrando. ¿Qué pasa? Ser primer autor o colaborador es lo mismo. ¿Sí? Si vamos a la metáfora futbolera para que quede claro. El gol vale uno. O sea, de cabeza, de taquito, de penal, olímpico, en contra. Entonces, ser primer autor o colaborador, la verdad que la que la cita o que el artículo le cuenta igual. ¿Sí? No es que tiene un peso mayor o menor ser primer autor. ¿Sí? Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, vamos a verlo por ejemplo aquí con Campanelli. tenés la opción de analizar la producción del autor. Y si no me equivoco, sí, esto te estaría contando lo que produjo como primer autor. Aquí tienes los coautores con los que trabajo. ¿Sí? El tema ¿Cuál es? Primer autor es alfabético en orden de jerarquía. ¿Sí? Te pregunto porque muchas veces nos contactan y me dicen, por ejemplo, mira, yo soy el líder principal de la investigación pero mi apellido empieza con Z y estoy al final de la lista. Entonces, ¿qué pasa? Nunca aparezco en las citas. Entonces, a ver, de vuelta, quizás a veces es una cuestión de ego, de presencia, pero es lo mismo ser primer autor que colaborador en ese aspecto. Claro, bueno, Andrea, buen comentario. el tema ¿Cuál es? De vuelta, cuando decimos primer autor, ¿es el primero que aparece en la lista o es el que es el referente? Porque si es por eso, cuando vamos a la producción, vamos a agarrar esto, por ejemplo, como ejemplo, y vamos a agarrar esto. Entonces, abrimos la referencia y vamos a tener identificado como estás diciendo bien, primer autor. El primer autor, ¿sí? Si estamos hablando del responsable, del artículo, del líder, fíjate aquí la cantidad de autores que hay. ¿Cómo hago yo para saber cuál es el primer autor? Bueno, aquí lo tengo. Autores adicionales, ¿sí? Y aquí lo tengo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo hago clic en la personita y me va a llevar a la información del primer autor. Y fíjate cuál es el apellido. Aquí puedo tener una lista interminable de autores como teníamos. Hago clic y me va a llevar a Daniel Froadebo, que es el primer autor. Entonces, yo lo puedo buscar también, o lo puedo contar o contactar, o etcétera. ¿Sí? Pero sí, en realidad, a ver, al buscar un autor siempre nos va a llevar a esos trabajos principales. ¿Estamos a una otra pregunta? Bien. Vamos entonces a analizar las publicaciones. ¿Sí? Volviendo al ejemplo, soy investigador de medicina, estoy trabajando con anticuerpos, vi la producción científica de mi país y vi que, por ejemplo, publicaban en estas tres revistas. Entonces, asumo que, como chileno, bueno, tendría que poder publicar tranquilamente. ¿Sí? Bueno, no siempre es así. Alguna revista para estar indexada en Scopus, entre otras cosas, por ejemplo, tiene que tener un cuerpo editorial mixto, tanto del país o de la institución como de fuera, lo mismo con los autores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las cuatro variables principales que me tengo que fijar en una revista a la hora de elegirla para poder enviar mi trabajo? Como ustedes saben, hay dos periodos de tiempo fundamentales al momento de publicar, que son el tiempo de primera respuesta y el tiempo de publicación. El tiempo de primera respuesta es el tiempo que transcurre desde que envío mi trabajo hasta que me responden de la editorial si me van a publicar o no, cuándo me van a publicar, etc. ¿Sí? Ese periodo puede pasar de seis a doce meses. Entonces, desde que mando mi documento hasta que me responden, puedo estar esperando como mínimo seis meses, a veces menos, pero bueno, promedio de seis a doce meses. Y el otro periodo de tiempo es el tiempo de publicación. Supongamos que mando hoy mi documento seis de agosto, me responden con suerte en diciembre de este año, y me dicen, ahorita vamos a estar publicando dentro de un año, o sea que en diciembre de 2021 va a estar publicado mi documento. ¿Me sirve? No me sirve. ¿Sí? Entonces, eso es algo que, como esos seis meses, yo no puedo estar mandando mi documento a otras publicaciones, bueno, tengo que ser muy certero, tengo que estar muy entrenado a la hora de elegir una publicación. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve lo de los tiempos de respuesta? Cada editorial, cada revista lo tiene, Ignacio. Por lo pronto, aquí, en Journal Finder de Elsevier, les voy a pasar el link, esto es para encontrar una revista de Elsevier a donde enviar sus documentos, ponen el título del paper, el abstract, palabras claves, a qué área corresponde, y después, aquí, pueden definir, por ejemplo, el Site Score, el Impact Factor de Thomson Reuters, Clarivate, y el tiempo de primera decisión. Como ven, va de las 0 semanas a las 52 semanas al año, y lo mismo el tiempo de publicación. No, no se puede ver en la base de Scopus porque, de vuelta, no es un metadato. Scopus trabaja simplemente con metadatos. Eso es un dato que la revista les va a dar a ustedes. Cuando se meten en las condiciones para poder publicar y todo eso, las editoriales lo suelen aclarar. En el caso de Elsevier, ustedes pueden elegir, por ejemplo, una revista que sea Open Access, que sea con suscripción, definir el Site Score, y definir el tiempo de primera decisión. Entonces, yo quiero una revista que me responda como mucho en 20 semanas y me publique como mucho en 20 semanas. Entonces, yo sé que en menos de un año me están respondiendo y me están publicando. ¿Sí? Es un periodo muy, muy corto. Pero bueno, yo lo puedo ir eligiendo y después puedo ir refiñendo los criterios de búsqueda. ¿Sí? Pero ahí en Journal Finder ustedes pueden hacer ese análisis. me tengo que fijar cuatro cosas de una revista. Ustedes se pueden fijar muchas más, por supuesto, pero en principio a la hora de buscar una revista me voy a fijar en cuatro aspectos. Primero y principal, los años de cobertura. ¿Sí? Años de cobertura. Años que está indexada en Scopus. La revista médica de Chile desde 1945. 75 años de manera ininterrumpida. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que los últimos 75 años de esta revista están todos disponibles en Scopus. La pregunta es, pero como si Scopus empezó en 2003. ¿Cómo es que tienen información desde 1945? Porque cuando la revista médica de Chile fue indexada, el equipo editorial le acercó a Scopus documentos retrospectivos, los números anteriores, para ser evaluados y ver si correspondía que estén indexados o no. ¿Por qué? Porque es muy importante esto. Año en que la revista no esté indexada, año en que no aparecen los documentos, año que la revista esté indexada, año que queda para siempre. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estos 75 años de la revista médica de Chile van a quedar siempre disponibles en Scopus. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver otras. Acá tenemos un buen ejemplo. La revista chilena de pediatría está indexada desde 1945 al 67 y desde 1970 al presente. ¿Qué pasa? Años 68 y 69 no están indexados y nunca van a estar indexados. ¿Por qué? Porque se le mandaron los documentos retrospectivos de 1945 al 67 lo cumplía, los parámetros, las variables, y después 68 y 69 no, pero desde 1970 sí. Entonces, lo primero que me tengo que fijar es que la revista esté indexada de manera ininterrumpida, como estos tres casos, desde el 70 al presente, aunque en realidad a mí me importa desde el 2003 al presente. Si no estuvo indexada en los años 60, 70, 80, a mí mucho no me importa porque ahí no estaba Scopus. ¿Sí? Scopus se aparece en 2003 mientras esté indexada de manera ininterrumpida desde 2003, a mí me sirve. Como por ejemplo este caso, desde 2000 al presente. Perfecto. ¿Por qué me interesa que esté indexada de manera ininterrumpida? Porque si yo elijo una revista que tiene muchos altos en su indexación, me arriesgo no a que no me publique. Voy a estar publicado, pero no voy a estar indexado. ¿Por qué? Porque como dijimos en un principio, todo lo indexado está publicado, no todo lo publicado está indexado. ¿Sí? Eso va a pasar a veces cuando empiecen a hacer investigaciones sobre algún autor, alguna investigadora. Bueno, y van a ver que tiene por ahí 200, 300 documentos en Scopus, pero tiene más de 400 documentos publicados. ¿Qué pasó? Bueno, esa diferencia de documentos están publicados, pero en revistas que no están indexadas en Scopus. ¿Sí? Entonces, primero y principal lo que me voy a fijar en una revista, años de indexación. Segundo, Sidescore. Que tenga Sidescore. En este caso, 0.7, 0.9, 1.0. No me importa. Tiene que tener Sidescore. Si tiene Sidescore, quiere decir que está recibiendo citas. Vamos a ver aquí abajo que efectivamente, Sidescore es, como vimos en la presentación, un promedio. ¿Sí? Si yo divido 290 por 391, estoy casi seguro que va a dar 0.7. Dijimos 391. 0.7. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada documento recibe 0.7 citas. Por supuesto que no se puede recibir 0.7 citas. Hay documentos que recibieron dos citas y hay documentos que no recibieron citas. En promedio recibieron una cada una. ¿Sí? ¿Qué pasa? A mí no me importa que tenga Sidescore 0.7. A mí me importa que reciba citas. Esas citas a mí me van a dar visibilidad. Me van a dar también la posibilidad de entrar en contacto con otras instituciones. Entonces, lo primero que voy a ver, años de indexación. Lo segundo, Sidescore. ¿Sí? Que reciba citas. Lo tercero que voy a ver son la cantidad de documentos que indexa en el periodo de tiempo. 826 documentos, 391 y 338. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la que más me conviene? Esta. De acuerdo a la cantidad de documentos. Esta indexa por año más de 200 documentos porque recordemos que esto es de 2016 a 2019. Estamos hablando de más de 200 documentos por año. Esta apenas está llegando a los 100 documentos por año, o sea, la mitad. Y esta no llega a los 100 documentos por año. ¿Sí? Entonces, años de indexación, Sidescore, las citas, ¿sí? La cantidad de documentos. Lo último que me voy a fijar son las áreas de cobertura. Fundamental. ¿Por qué? Porque estas tres revistas aparecieron bajo anticuerpos. ¿Sí? ¿Pero todas hablan de lo mismo? No. Una es una revista médica, la otra es una revista de infectología, la otra es una revista de pediatría. Entonces, aquí es donde tengo que ver no solamente cuál es el tema de la revista, sino el tema de mi documento. ¿Por qué? Porque como decía el compañero Mauricio, si estoy trabajando con fractales y matemática pura, ¿lo voy a mandar a esta revista? No. Entonces, tengo que ver de qué habla la revista y ver si es compatible con mi tema. Mi tema, por ejemplo, son las enfermedades infecciosas. Entonces, por ejemplo, esta habla de, por supuesto, de pediatría, de salud de los infantes, no me sirve. La revista médica habla de medicina general, muy amplio el campo. Y la revista chilena de infectología habla de enfermedades infecciosas, salud pública y ambiental y salud ocupacional. Perfecto. Yo apuntaría a esta revista. ¿Por qué? Porque es un tema que trata la revista y es un tema que trata mi artículo. ¿Quedó claro? Ahora lo vamos a ver desde otro punto de vista, pero quería saber si había alguna duda algo acerca de cómo determinar una publicación. Si hay alguna duda, por favor, háganla atrás del chat. Ahora entré aquí a Sources. Sources es la fuente de información donde están todas las publicaciones que están indexadas en Scopus. fíjense, más de 41.000 publicaciones indexadas. Yo puedo buscarlas por área, por título, editorial o incluso ISCN. Las voy a buscar por área. Y fíjense qué pasa cuando pongo medicina. Aparecen todas las variables de medicina. Vamos a poner, por ejemplo, medicina general o estamos hablando de anticuerpos. Vamos a poner enfermedades infecciosas. Tenemos 364 publicaciones. Entonces, tengo mi tesis, es sobre enfermedades infecciosas. Mauricio, mi director de tesis, me dice, está muy buena tu tesis, la tenés que publicar. Le digo, ¿dónde la publico? Me dice, anda a ver a María Elena en la biblioteca, ella te va a ayudar. Buenísimo. Me junto con María Elena, le digo, mirá, tenemos que encontrar una publicación para publicar esta tesis porque me dijo mi director que hay que publicarla, que está muy buena, me puso un 10, me felicitó, llamó a mi esposa, la felicitó, todo, estamos todos recontentos, pero, ¿cómo hago para publicarla? Porque la quiero publicar. Me dice, lo primero que vamos a hacer es ir a Scopus, vamos a ir a Sources, vamos a diferenciar tu área de estudio. Entonces, primero y principal acá, diferenciar el área de estudio, el área de investigación. Tenemos enfermedades infecciosas, tenemos 364 publicaciones ordenadas por Sidescore de mayor a menor. Yo las puedo ordenar por Sidescore, por cantidad de citas, fíjense que es otra, la número uno. La número uno en Sidescore es esta revista, pero no es la que más citas recibió. O por cantidad de documentos. ¿Por qué? Porque yo quiero la que mayor cantidad de documentos publicó para, por ejemplo, tener más chances de estar indexado, publicado, etcétera. Entonces, esos son algunos ya criterios que uno puede poner en práctica. Lo primero que me va a decir María Elena es, bueno, tenemos que apuntar a un tercer o cuarto cuartil. se apuntó qué es eso. Los cuartiles son estos, primero, segundo, tercero y cuarto. Cada área de investigación divide sus revistas en estos cuatro cuartiles, cada uno de un 25%. Suponiendo que enfermedades infecciosas tiene 100 revistas, cada cuartil va a tener 25 revistas. Las revistas de primero y segundo cuartil por supuesto van a ser las de mayor visibilidad y mayor impacto. Las de tercer y cuarto cuartil las de menor visibilidad, mejor impacto, pero no por eso menor calidad. Esto no implica calidad. Es simplemente cómo se divide a través de las citas. Entonces, acá tenemos estas 364 revistas. Vamos a ir a revistas de cuarto cuartil. Por una cuestión de ejemplo vamos a asumir que son estas de aquí abajo. Entonces, ¿qué pasa? Me pongo a analizar con María Elena esto que habíamos hablado. Primero y principal me dice ella, fíjate los años de cobertura de cada una. Del 72 al presente, del 87 al presente, del 75 al presente. Perfecto. No tienen interrupciones en su indexación. Entonces, si estoy publicado en estas revistas, muy probablemente aparezca indexado en Scopus. Lo otro, SideScore, si hay en SideScore, 8.3 no es de cuarto cuartil, por supuesto esta es una revista del primer cuartil, pero me dice, te tienes que fijar el SideScore y la cantidad de citas y documentos. Entonces, vamos a ver eso. 3.000 documentos, 218. Ahora, fíjense esto, ¿no? Esta revista tiene el SideScore de 8.3 y esta de 8.5 y fíjense, esta publicó más de 3.400 documentos y esta solo 218. Fíjense que esta tiene 1.800 citas y esta 28.000. Entonces, las tres están a la misma altura en cuanto a SideScore, pero fíjense la producción y la cantidad de citas, cómo varía. Varía estrepitosamente, estamos hablando de un 10% de cada una. O sea, esta revista no llega a ser el 10% de esta y sin embargo tiene el mismo SideScore. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no una revista por tener SideScore alto va a ser mejor o peor que otra. ¿Sí? Es simplemente una cuestión de números de estadística. Para una revista de muy buena calidad con un SideScore bajo, ¿por qué? Porque publica muchos documentos y no recibe tantas citas como para poder compensarlos. ¿Sí? O por otro lado, publica pocos documentos que son muy buenos, tiene un nicho muy específico que es un nicho muy específico que no le da mucha visibilidad. Entonces, es por eso de ver también no solamente el SideScore sino también la cantidad de documentos. Y vemos esta, también 2000 documentos. Entonces, tengo tres revistas, ustedes pueden analizar la cantidad de revistas que quieran, por supuesto, pero tengo tres revistas, ninguna tiene saltos en su interrupción, las tres tienen un SideScore más o menos parecido, pero hay dos que publican mucho más que la otra. ¿Sí? ¿Qué me tengo que fijar por último? Las áreas de cobertura. Esta cubre microbiología y enfermedades infecciosas, la que menos indexa. Otra cubre farmacología, enfermedades infecciosas y farmacología ya de laboratorio, farmacología médica, enfermedades infecciosas, farmacología de laboratorio y microbiología. Entonces, tengo que ver de qué hablo en mi documento. Bueno, hablo de enfermedades infecciosas y de cómo se puede hacer una combinación de antivirales y retrovirales para poder atacarlo de mejor manera, más rápido, sin tantas secuelas en el cuerpo, ni efectos secundarios, etcétera. Bueno, no sé, yo estudié relaciones públicas y comunicación, así que si estoy diciendo una burrada, les pido disculpas. Entonces, ¿qué pasa? Acá habla de microbiología y enfermedades infecciosas que si bien tiene que ver con mi tema, ahí me interesa llegar a un público también de farmacología. Este habla de farmacología médica, enfermedades infecciosas, farmacología científica, vemos de laboratorio y microbiología. Esta también habla de microbiología. Entonces, esta la puedo descartar. Y acá tengo solo farmacología e enfermedades infecciosas. Entonces, si subo estas variables, ¿sí? Yo tendría que enviar mi documento aquí. Entonces, lo que hago es ir al homepage de la revista de la revista Jack. Y acá, sí, buscar, por ejemplo, cómo hago para publicar. Y ahí está lo que estaría preguntando preguntando el compañero Ignacio acerca de toda la información, los pasos a publicar, etc. Todo esto estaría disponible en la página de la revista. ¿Sí? Como no es un metadato, sí está disponible en la página de la revista. ¿Se entendió todo? ¿Quedó claro? ¿Quedó alguna duda? ¿Hay algo que querían ver y no se vio? Porque hasta aquí llegaríamos, María Elena, Nicole, con la charla. También estamos llegando a la hora y media, así que estoy ya exigiendo demasiado por parte de ustedes y agradezco que se hayan quedado. ¿A alguien le quedó alguna duda acerca de lo que vimos? ¿Hay algo que quisieran refrescar? ¿Algo que no quedó del todo claro? Cuartil. Claudia. Bien. Cuartil. Cuartil es algo que ustedes como investigadores van a tener que empezar a incorporar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por ahí el día de mañana se encuentran con requerimientos profesionales como por ejemplo citar revistas solamente de primer cuartil o publicar en revistas de primero o segundo cuartil etcétera. No habla de calidad exactamente. Habla de visibilidad. Como vimos en ningún momento Scopus ni ningún otro medidor de impacto habla de calidad porque es imposible cuantificar cuantificar la calidad porque precisamente tenés aspectos cualitativos y cuantitativos. ¿Sí? A ver yo puedo ser el mejor equipo del mundial puedo ser el que más goles meta y puedo no salir campeón. Pero sé el que más goles metió pero no saliste campeón. ¿Sí? Entonces eso más o menos es de qué se trata el cuartil. ¿Sí? En realidad no se puede saber cuál es la mejor revista en ningún área si no hay forma de saberlo. Podemos sí saber cuál es la que tiene mayor impacto mayor visibilidad la que recibe más citas que como vimos no es siempre la que tiene el Sidescore o el SNIP o el CIMAGO más alto. ¿Sí? Pero es importante eso lo que estás preguntando bien el cuartil muchas veces y María Elena por favor corregirme pero muchas veces se confunde una revista de cuartil 1 con una revista de buena calidad y en realidad a ver de vuelta estamos contando los goles no estamos contando los campeonatos y yo no soy muy futbolero pero ese sirve el fútbol para para identificar estas cosas ¿no? Cuartil mide eso mide visibilidad mide citas no mide calidad porque partes pensando en enviar restas de cuteles o cuteles bueno Marina si estás pensando en publicar tus primeros trabajos y aquí María Elena por favor Nicole todo el equipo también despido que por favor aporten lo más prudente sí sería comenzar en revistas de tercero o cuarto cuartil ¿por qué? porque las revistas de primero o segundo cuartil pueden llegar a tener mucha más demanda a la hora de publicar o quizás pueden quizás desestimar tu trabajo no por la calidad sino porque a veces bueno se dedican a referentes o exactamente son mucho más exigentes gracias María Elena se puede saber si una revista va en subida o en bajada a ver moverse entre cuartiles es más difícil vamos a mostrar de vuelta Scopus a ver ¿qué pasa? fíjate en este caso por ejemplo esta revista tiene ahora un Sidescore de 8.3 ¿sí? hasta el 6 de mayo de este año tiene un Sidescore 0.3 en julio tiene un Sidescore de 7.2 pero ahora sigue con 7.3 ¿por qué? porque es el Sidescore del año pasado el año que viene va a tener un Sidescore de 7.2 o sea bajó un punto pero muy probablemente siga en el mismo cuartil ¿sí? entonces subir o bajar de cuartil en realidad es muy difícil podemos ir viendo cuáles son las revistas que están subiendo bajando de Sidescore de SNIM de CIMAGO etcétera pero subir o bajar de cuartil la verdad que por subir o bajar un punto muy difícilmente tiene que estar uno muy en el borde para cambiar de cuartil antes de seguir con las preguntas perdón vamos a parar la grabación no sin antes agradecerle a ti María Elena y al equipo de la biblioteca gracias a ti por la presentación un placer vamos a parar